Pues bien, mi nombre es Silvain Lasalle, yo soy el director de esta planta de aquí de Irapuato, pero también el valor director de operaciones asia-américas. El valor hace todo tipo de forjas y maquinados incluyendo torneados de precisión para la industria automotriz y para sus principales actores, que incluyen armadoras como BMW, Toyota, Daimler, Stellantis y que incluyen los principales actores como ZF, Autolib, Continental, etc. Sí, pues aquí iniciamos hace nueve años, en 2014 desde cero, iniciamos la planta muy pequeña con una sola máquina con menos de 20 personas. En ese tiempo fuimos multiplicando por aproximadamente 15 el volumen de facturación, fuimos creciendo la plantilla a 160 personas en día de hoy. Seguimos creciendo, seguimos tomando proyectos para duplicar todavía la producción de aquí a dos años. Mira, acabamos de inaugurar una segunda planta para extender actividades. Aparte de eso, pues innovación realmente es un foco muy fuerte del grupo. Ahora estamos completamente enfocados en la transformación automotriz que vivimos hacia producciones, hacia vehículos más limpios. Entonces estamos acompañando todo ese movimiento. Nosotros somos un grupo que une 11 empresas que venden cada año más de 200 millones de euros de componentes mecánicos en la industria automotriz desde más de 50 años. Tenemos presencia en los tres principales continentes automotriz en Europa, en Asia, en América, con producción en cada continente, en países de mejor costo. Tenemos conocimiento técnico robusto, respaldado por toda experiencia. Somos una compañía ágil para algunos ejemplos. Aquí, pregunta difícil, pero pues estamos teniendo muy buena dinámica de negocio. Creo que alguna cosa se dice bien. El personal de aquí nos ha respondido muy bien y se traduce en el desarrollo. Todos nuestros clientes aquí están creciendo. significativamente los productos que nos piden. Bueno, pues tenemos logros de calidad. Tenemos varios clientes con quien cumplimos años produciendo millones de piezas sin defectos. Tenemos logros de seguridad también con años pasados sin accidentes. Tenemos logros a nivel de proyectos donde, pues de inicio, pues iniciamos aquí con una sola tecnología, una sola familia de producto. Aumentamos a varias familias de producto, principalmente en la misma tecnología, siempre ganando proyectos. Y ahora vamos a importar todavía más, más proyectos, más tecnologías del grupo. Muy bueno, el cluster siempre ha estado a nuestros lados. A veces, pues siempre surgen dudas, surgen la necesidad de apoyo, necesidad de una comunidad también, donde nos compartimos experiencia y siempre ha estado a nuestros caros el costo. La energía limpia, como muchos, aquí pues solamente estamos en proyectos de paneles solares, pero pues eso está limitado a 500 kilowatts y estamos trabajando en lo que va a seguir. ¡Gracias!